En Navarra es echar gasolina al fuego, es decir, estamos alimentando a los independentistas y desgraciadamente los estamos alimentando a través de la política institucional, es decir, desde la propia institución del gobierno central se está intentando que los nacionalismos sigan latiendo, sigan creciendo, sigan calando en la sociedad, eso es muy peligroso, es extremadamente peligroso. Yo siempre digo que es muy triste que en una democracia como la española un grupo pequeño de 5, 6, 7, 8 personas que al fin y al cabo son diputados tengan que elegir sobre el conjunto de la nación, que parece que tienen más peso ellos que el resto, que en la mayoría de las decisiones son así. Entonces, desgraciadamente el presidente del gobierno ha optado en Navarra por esta situación, una situación desde luego nada deseable, entre otras cosas porque además yo esta mañana escuchaba a la ministra portavoz decir, bueno, es que son partidos legales que están en el juego y a renglón seguido decía, no, pero con Vox no pactamos. Y claro, yo reflexionaba, digo, bueno, Vox no tiene muertos encima y estos señores sí, tienen muertos encima, por mucho que se les quiera blanquear. Me hace gracia porque Manuel Valls dice, no, es que a Vox Ciudadanos le intenta blanquear, no, blanquea Vox, no, no, perdone, a quien se blanquea es a los herederos del terrorismo de este país. Es decir, que aquí nos acordamos de Franco, pero no nos acordamos que hace 20 años y hace nada, hace 10, ETA estaba matando. O sea, ETA ponía muertos encima de la mesa. ¡Gracias!